Soy Efren Rodríguez del Departamento Comercial de Integralia y en mi nombre y en nombre de todo nuestro gran equipo quiero presentarte nuestro modelo T1 es un microbus que engloba todo y cada uno de los valores de nuestra marca y que nos va a hacer sentir extraordinario T1 es una fusión de experiencias donde integramos nuestro conocimiento de materiales de última generación y soluciones funcionales como los accesos desarrollados para facilitar el tránsito de quienes más lo necesitan o también una estudiada postura del conductor para mejorar su comodidad y su seguridad En Integralia sentimos pasión por los espacios únicos T1 es un reflejo de ello nos encontramos ante un vehículo especial y exclusivo en su interior gracias a un juego de sensaciones lumínicas, cromáticas y ergonómicas la sencillez de la línea, la limpieza de las mismas la sensación de espacio abierto, luminoso, cómodo todo ello acompañado por unas butacas reclinables con un material que es la piel técnica fácil de mantener, fácil de limpiar y como digo, una butaca muy cómoda para el pasajero el bracete es abatible el respaldo reclinable lo que hace que viajar en un microbus Integralia sea toda una experiencia además, T1 es emoción a través de la innovación y de la tecnología nuestro sistema IBBC Integralia Bus Board Control habla por sí mismo nos permite gestionar nuestro vehículo de manera táctil e intuitiva IBBC aporta una gestión simple y rápida de las funciones del vehículo y aporta independencia para disponer de todos los manuales para reparaciones y repuestos veamos un ejemplo a través de este menú podemos acceder a los manuales de SAT y aquí contamos, por ejemplo con el despiece de las lunas en un momento dado podemos ver qué luna se nos ha roto y tenemos la referencia para poder hacer el pedido de la forma más rápida posible en Integralia el servicio de atención al cliente SAT también es diferente cualquier componente de nuestro equipo puede atender tu llamada recoger tu incidencia y trasladarla a un equipo de profesionales que la resolverán a la mayor rapidez y con la mayor eficacia posible por todos estos argumentos Tiguán es diferente pero además las opciones de personalización que te ofrecemos en Integralia pueden hacer que tu microbus sea irrepetible cada operador sabe lo que quiere su cliente así sabe cómo configurar un Tiguán para ofrecer a su vez un servicio único e irrepetible